Uno de los mejores peloteros de todos los tiempos, Roberto Clemente Walker. Nació en el barrio San Antón de Carolina el 18 de agosto del 1934. Roberto practicó y perfeccionó sus destrezas en el béisbol hasta llegar a ocupar un puesto con los cangrejeros de Santurce de la Liga Local Puerto Riqueña en 1952. En poco tiempo, se convirtió en la estrella del deporte en Puerto Rico y después de tratar de controlarlo, los mejores equipos norteamericanos como los Braves y los Dodgers fueron los Piratas de Pittsburgh los que se llevaron el premio mayor al firmarlo por tan solo $4,000 en el año 1954. Roberto llega a ser una de las mayores leyendas del béisbol y la razón principal para los triunfos logrados de los Piratas a final de los 50 y principio de los 60. Estas victorias incluyeron cinco títulos de la Liga Nacional y la Serie Mundial de 1960. En 1966, fue elegido jugador más valioso de la Liga Nacional. En 1971, condujo al triunfo de los Piratas en su segunda Serie Mundial. Nunca he visto tantos giros largos a la liga opción de los Piratas de la Liga Nacional que tuvimos en este juego. El pelotero puertorriqueño alcanzó la cifra de 3,000 hits o golpes directos, ganó en 12 ocasiones el prestigioso Golden Globes y fue el primer latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama. Lamentablemente, un trágico accidente le cegó la vida un 31 de diciembre de 1972 cuando se dirigía en avión hacia Nicaragua para llevar alimentos y medicinas a los damnificados de un terrible terremoto que sacudió al hermano país. Roberto Clemente, puertorriqueño y parte de la historia de los latinos en los Estados Unidos.